Kumoko se encuentra actualmente luchando en contra de su madre, una batalla bastante interesante, a pesar de que la Reina Teratet está en nivel estadístico por debajo de Kumoko, aún así ha logrado con ingenio colocar en 3 y 2 a nuestra arañita, más sin embargo esto no se acaba acá, sabemos que Kumoko también es un as de lo que son las tácticas y está haciéndole frente a la inmensa Reina Teratet, que si bien como dije anteriormente no la supera en estadística, supera en masa corporal a nuestra querida arañita, por consiguiente la fuerza física de la Reina Teratet aún sigue estando muy por encima, así que esto se va a colocar bastante interesante, como siempre espero, disfruten de este contenido, así que déjenos un like y su opinión sobre el capítulo a través de la caja de comentarios, ya que todo eso nos ayuda increíblemente a que la plataforma recomienda el contenido a muchas más personas y sigamos creciendo, estoy contando con todos ustedes, si quieren llegar un paso más allá recuerden que compartiendo el contenido en redes sociales nos ayuda increíblemente a llegar a un público más amplio y también les recuerdo valga la redundancia que con el botón súper gracias nos pueden dar una pequeña donación para que podamos dedicar más tiempo a la elaboración de este tipo de contenido, y así nada más que decir simplemente comencemos. volumen 4 capítulo 11 matricidio parte 2 una oleada de hilos me golpea envolviendo mi cuerpo sin siquiera darme la oportunidad de resistirme, como está completamente envuelto a mi alrededor ahora no puedo cortarme una extremidad y escapar esta vez, para hacer eso ahora tendría que cortar todo mi cuerpo, pero si no escapo voy a ser aplastada, tengo inmortalidad, así que no moriré, pero si me deja inconsciente el señor demonio definitivamente me va a atrapar, entonces ese será el verdadero final para mí, incluso con inmortalidad hay formas con las que ella puede lidiar conmigo para siempre, trato de calmar mis sentimientos de pánico y pensar en una salida, si no me apuro madre me va a pisotear, uso magia negra para tratar de romper el hilo, pero no funciona en absoluto, este hilo es increíblemente resistente a soportar mi poder de ataque mágico de 18 mil sin siquiera un rasguño ahora me doy cuenta de lo aterrador que es estar en el extremo receptor del hilo, en el que he estado confiando todo este tiempo, intento teletransportarme, pero estoy demasiado aterrada como para hacer la runa además de eso, dado que es un hechizo complicado, lleva un tiempo crear la runa, dudo que madre me dé un respiro incluso por ese corto periodo de tiempo, de repente la construcción mágica en la que estaba trabajando se disipa, ¿por qué? no, no puedo entrar en pánico, no es momento para guardarse nada, ataque corrosión, aplico ataque corrosión en mi guadaña y corto el hilo, incluso el hilo de madre es débil a corrosión, así que puedo cortarlo, sin embargo es como cortar tela con tijera sin filo, pongo toda mi fuerza en cortar a través del hilo con mi guadaña, entonces usando magia de fuego para romper la delgada y pegajosa capa restante, una vez que libero mi andrajoso cuerpo de sus ataduras, soy recibida por la visión del pie de mi madre, a medida que se acelera, llena todo mi campo de visión, no hay tiempo para evitarlo, creo que escucho algún tipo de sonido, como un chasquido o un crujido o una salpicadura, de alguna manera consigo que mi cabeza quede intacta, mientras que el resto de mi cuerpo es aplastado bajo el pie de madre, es el regreso de la cabeza de araña decapitada, uso telequinesis para hacer flotar mi cabeza por el aire, pero es difícil de controlar, no puedo moverme como quiero, también he estado teniendo dificultades para activar mi magia, la razón de todo esto es la habilidad de barrera de dragón de madre, es una habilidad que produce una barrera con las mismas propiedades que escamas de dragón y sus habilidades relacionadas, en otras palabras interfiere con la construcción de magia, es básicamente como, mi kriptonita, normalmente esta habilidad haría una barrera alrededor de las inmediaciones del usuario, pero ella ha expandido su rango para prevenir que yo invoque magia, incluso con pináculo del ocultismo no puedo usar hechizos complejos en esta condición, lo que significa que no puedo usar teletransporte, no puedo escapar, no me queda más que una cabeza, mi magia ha sido parcialmente bloqueada, estoy condenada, no importa lo que haga, no puedo ver ninguna salida a esta situación, la oleada de hilos me golpea de nuevo, madre está empezando a cargar su aliento para acabar conmigo, si muero ahora, temporalmente o no, nunca más despertaré, increíble, esto es lo que consigo por pensar ingenuamente que podría ganar esta batalla sin ninguna preparación solo porque, mis estadísticas eran más altas, después de todas las veces que he atrapado y derrotado a otros, ahora soy yo la que está atrapada en una trampa, creo que esto es retribución kármica, mi castigo por dejarme llevar, mi vida pasa ante mis ojos, cuando nací como araña huí del baño de sangre de madre y mis hermanas, construí un hogar solo para tener que huir después de que unos humanos lo quemaran, los humanos me persiguieron hasta que caí en el estrato inferior y entonces volví a huir, esta vez de araba, huí del terror del estrato inferior escapando al estrato medio, una vez llegué de vuelta al estrato superior, estaba encantada de finalmente no tener que huir todo el rato, pero una vez llegué al exterior, mi vida consistió en huir de madre y el señor demonio, ja ja, en retrospectiva la mayor parte de mi vida como araña consistió en escapar de cosas, no quería huir, quería más que nada hacerme lo suficientemente fuerte como para no tener que hacer eso nunca más, pero a pesar de mis esperanzas seguí pasando toda mi vida a la fuga, sabiendo que hizo todo lo que pudo, quería seguir viviendo, no quería morir, así que seguí huyendo de cualquier cosa que pudiera matarme, me mantuve firme tan solo cuando no tenía otro lugar donde correr o cuando sabía que tenía posibilidades de ganar, nunca fui de manera consciente a una batalla realmente sin esperanza por propia voluntad, siempre estaba a la defensiva, nunca empezando una pelea que sabía que no podría ganar, incluso cuando luché contra araba, hice preparativos cuidados y lo desafié solo cuando estaba segura de que iba a ganar, pero descuidé esos preparativos esta vez, y madre estaba aún más decidida de lo que esperaba, supuse que el señor demonio era al menos tan inteligente como un humano dado que usaba lenguaje hablado, debería haber adivinado que su subordinada madre también sería bastante inteligente, especialmente considerando lo que la he visto hacer hasta ahora, y sin embargo estaba convencida de que podía vencerla, solo porque mis estadísticas eran más altas, ese fue mi error fatal, y madre no perdió esa oportunidad, a pasar de que su propia alma estaba siendo devorada, lo que seguramente nunca había experimentado con anterioridad, no tengo ninguna duda de que tener el espíritu siendo devorado es más terrorífico de lo que pueda imaginar, pero madre no se rindió, incluso con su poder desapareciendo por segundos, ella siguió luchando, buscando la victoria hasta que finalmente la tuvo a su alcance, ahora que lo pienso, esa es la misma forma en la que gané siempre que había sido arrinconada todas estas veces, nunca esperé que tuviéramos algo así en común, si no fuera por el hecho que soy su actual víctima, probablemente estaría como, vamos, Mimi, pero esto es todo para mí, después de todas esas huidas, voy a morir de la manera más estúpida y anticlimática posible, no puedo cambiar las cosas ahora, pero no me voy a venir abajo tan fácilmente, más vale que te creas que voy a seguir luchando hasta mi último aliento, al menos me aseguraré de que madre siempre me recuerde como un poderoso enemigo que se mantuvo alerta hasta el final, si lo hiciera, entonces parecería que mi vida tendría un poco de sentido, ahora, hora de luchar en cano por todo lo que valgo, me gusta esa actitud, de repente, una voz resuena en mi cabeza, es una de mis mentes paralelas, que han estado librando una batalla espiritual contra madre todo este tiempo, ella debió notar que estaba en apuros y regresó a este cuerpo para ayudar, pero solo tener una mente paralela de vuelta no será suficiente como para marcar la diferencia, en ese momento, una increíble cantidad de poder surge a través de mí, ¿qué acaba de suceder?, bueno, ¿dónde crees que fueron todas las estadísticas perdidas de madre?, mi mente paralela pródiga, el antiguo cerebro número uno, suena decididamente satisfecha de sí misma, si ella tuviera una cara, estoy segura de que estaría mostrando una sonrisa petulante en este momento, jejeje, durante la pelea con el cuerpo espiritual de madre, nos la empezamos a comer, un cuerpo espiritual es realmente solo un alma, y las estadísticas y las habilidades son el poder del alma, ¿cierto?, entonces, ¿tiene sentido que comernos su alma nos dé el poder que ella ha perdido?, sabes, entonces, ¿quieres decir que por cada pedacito que las estadísticas de madre bajaban, las mías subían?, exacto, el ex cerebro mágico número uno suena alegre, en ese mismo momento, todas las otras mentes paralelas que estaban peleando contra madre también vuelven a mí, y como resultado, mis estadísticas se elevan increíblemente altas, ahora, es la hora de nuestro contraataque, a la orden del cerebro encargado de la magia, todas las mentes paralelas comienzan a construir magia juntas, los hechizos resultantes desafían por completo la barrera de dragón de madre, desgarrando la oleada de hilo que se aproxima como si estuviera hecha de papel, entonces, el ataque de aliento de madre se encuentra de frente contra un aliento mío, lo que la empuja y la lanza hacia atrás, incluso yo estoy aturdida con mi propio poder, múltiples hechizos de magia curativa entran en acción al mismo tiempo, haciendo crecer mis extremidades perdidas es poco más que un instante, todavía medio en shock, miro de nuevo mis estadísticas, Q-U-E, algo está mal con mis estadísticas, claro, estaban comenzando a ponerse un poco altas para poder igualar el poder que ha estado llegando con mis enemigos últimamente, pero no estaban cerca para nada de esto, además de eso, obtuve algunas habilidades extrañas y todas han subido un montón de niveles y cosas, definitivamente nunca antes había tenido barrera de dragón, tejido de hilo divino, de sobar o nada por el estilo, ¿las copié de madre de alguna manera? Un montón de mis habilidades incluso se maximizaron, justo cuando estaba casi acabada, de repente recibí un gran poder, ¿y yo que pensaba que eso solo les pasaba a los protagonistas de los mangas shonen? ¿significa eso que ahora yo también soy una protagonista? Oye, ya sé que estás confundida y todo eso, pero probablemente deberíamos acabar con madre ahora, el antiguo cerebro encargado de la magia me trae de vuelta a la realidad, así que miro hacia donde madre aterrizó, allí veo que ella ha sido gravemente dañada por mi ataque de aliento, está tratando de ponerse en pie, pero sus patas ya no parecen soportar su enorme cuerpo, parece que ella ni siquiera puede ponerse en pie ahora, ella era una fuerza tan abrumadora y ahora ella está tendida frágilmente en el suelo, una madre herida a quien su propia hija le robó el poder, por supuesto, no es como si yo realmente tuviera una imagen maternal de ella, estuve llamando la madre todo este tiempo, pero no pienso en ella como mi pariente, todo lo que asocio a ella es el miedo que sentí la primera vez que la vi, tal vez soy solo una mala hija, como lo fui en mi vida anterior, eso me recuerda, me pregunto cómo estarán mis padres del anterior mundo, el hecho de que ya ni siquiera pueda recordar sus caras probablemente hable bastante mal de mí, estoy segura de que padres distantes como los míos pensarían eso, bueno, probablemente debería decir algunas palabras para mi progenitora en esta vida, al menos, madre, estuviste increíble, tus estadísticas eran impresionantes, por supuesto, pero lo que es realmente, sorprendente es cómo fuiste capaz de arrinconarme con tu estado debilitado, nunca más bajaré la guardia porque un oponente parezca más débil que yo, esta ha sido tu primera y última lección para mí, madre, adiós, mis mentes paralelas desatan su magia al unísono, con esto, la criatura más poderosa del gran laberinto de él Rohe respira por última vez, derroqué con éxito a madre, en consecuencia, las mentes paralelas que estaban luchando contra su alma vuelven a mí, al mismo tiempo, el control de madre sobre mí se desvanece por completo y la débil conexión que sentía antes desaparece, en otras palabras, ya no hay nadie tratando de controlarme y mi enlace a la red de almas de arañas que se centraba alrededor de madre se ha ido, el señor demonio era el verdadero origen de esa red, pero dado que yo estaba al margen, conectando con ella vía madre, eso significa que estoy desconectada del señor demonio ahora, el problema es que eso significa que no puedo atacar su alma con mis mentes paralelas como lo hice con madre, sin una conexión, no puedo mandar a mis mentes paralelas a por él, incluso con mis estadísticas y habilidades aumentadas al absorber el poder de madre, aún estoy lejos de aproximarme al nivel del señor demonio, quiero decir, sus estadísticas tenían una media de alrededor de 90 mil, claro, me he vuelto mucho más fuerte en este momento, pero no estoy ni cerca de cerrar esa brecha, brecha, y esta definitivamente no es el tipo de diferencia que puedo compensar con cualquier cantidad de trampas, no sé qué va a ser el señor demonio ahora que he derrotado a madre y muchos de sus otros secuaces, si ella va a seguir persiguiéndome, tendré que luchar contra ella tarde o temprano, para ser honesta, preferiría no tener que luchar contra esa monstruosidad, desearía que simplemente me dejara en paz, mientras reflexiono sobre todo esto, el ex cerebro encargado de la magia número uno habla, oye, cuerpo principal, ¿tienes un segundito?, sep, ¿qué pasa?, vamos, aún no lo has notado, ¿eh?, tras pensar por un momento, se me ocurre, el número de mentes paralelas que han vuelto no concuerda, hay una que falta, verás, el ex cerebro del cuerpo es como que, eh, se fue, se fue, ¿dónde?, al señor demonio, podrías repetir, quiero decir, cuando seguíamos teniendo la conexión entre madre y el señor demonio, el cerebro del cuerpo decidió usarla para ir a atacarle, ¿qué, qué?, espera, ¿pero mi conexión con el señor demonio no se ha ido?, ¿eh?, ¿será capaz el ex cerebro del cuerpo de la estrategia más que corroborada de correr como un demonio?, ahora que he absorbido todo ese poder de madre, incluso podría derrotar a una araña marioneta en una pelea justa, sin problema, siempre y cuando tenga cuidado del señor demonio, creo que estaré bien, pero no te preocupes, no voy a bajar la guardia otra vez. Muy bien, mi gusto, pues hasta aquí llega esta parte tan interesante del resumen, vemos entonces que el cuerpo o el cerebro o la mente paralela encargada del control del cuerpo de Kumoko se ha ido, a atacar lo que es el alma del señor demonio, Ariel, esto forma parte de uno de los eventos más interesantes de la trama, así que estaremos muy al pendiente de los sucesos que tengan lugar aquí en adelante, pero por mientras nuestra querida rayita ha vencido finalmente a su progenitora y se ha hecho con lo que viene siendo parte de su poder, esto se coloca cada vez más interesante, pero por mientras vamos a continuar con un poco más del punto de vista de Chon y para ello les invito que estén al pendiente a la playlist, porque en breve vamos a liberar el siguiente capítulo que sin duda alguna no se pueden perder. Como siempre un agradecimiento muy especial a los miembros del canal que nos apoyan con sus merecidas ayudas, y un recordatorio a todos ustedes que si quieren ayudarnos a seguir creciendo pueden hacerlo con su like, comentario y compartiendo el contenido con sus amigos en redes sociales. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen, hasta luego, nos vemos en el siguiente video через eso.